Y este es lo más nuevecito de originales, la nueva ley del corrido compás Ahora escuchó ese guerrero, ya llego por quien lloraba Y no me asustan culebras, si traen la sangre alterada Traigo con queso las gordas, para quitarles la rabia Y así calentó el invierno, me anda buscando la muerte Se alborotó la perrada, pero no me da pendiente Porque yo soy de los gallos, que da mi tierra caliente Que me toque originales, que retumbe hasta la sierra Para que sepan malditos, que eres el rey de la sierra A ver si me sale el diablo, ahorita aquí ando en mi tierra Y arriba Michoacán, y todos los cochos de guerrero Sé que a muchos les estorbo, pero tienen que aguantarme Porque yo sé que de frente, ningún perro va a ladrarme Antes de que abra el hocico, voy a partirle su madre En esas tierras michoacanas, sé que me echaron de menos También sus lindas mujeres, y sus centros botaneros Ahora si se darán gusto, voy a gastar mi dinero Que me toque originales, que retumbe hasta la sierra Para que sepan malditos, que eres el rey de la sierra A ver si me sale el diablo, ahorita aquí ando en mi tierra